¿Por qué eligen soberanía alimentaria? Porque nos atiende bien. Y es linda mercadería lo que nos da. Por eso. Y más barato. Hay que buscar la economía ahora. Una buena opción para la familia. Para nosotros los jubiladitos principalmente. Comida sana. Gracias por Gildo y Fran, que nos da eso. Acá del barrio Fontana. También del barrio Fontana. Todas vecinas. Y porque acá encontramos más económico las cosas. Por eso nos venimos a rebuscar por este lado. ¿Suele venir? Sí, siempre. Cada sábado casi venimos. ¿De qué barrio es? El barrio Primero de Mayo. ¿Y qué es lo que siempre compra? Acá solo compra las frutas, verduras. Y también carne. Y también hay huevo y pan. La mayoría que compramos. ¿Qué le parece la calidad? Es bastante bueno. Se traen directamente de la granja, digamos, a vender acá. ¿Qué compró ella? De todo un poco. Compré verduras, carne, un poco de fruta. ¿Y ahora qué va a comprar? Esperando el pan. ¿Siempre viene a Soberanía Alimentaria? Y casi siempre. ¿De qué barrio es? Acá, en San Francisco. ¿Y por qué elige Soberanía? Y porque es más barato. Y la calidad, ¿qué tal? Y muy buena. ¿Por qué eligen Soberanía Alimentaria? Porque es más barato, es mucho más económico. En el barrio está el doble, el triple, el precio. ¿Y la calidad de los productos? Buenísimo. ¿De qué barrio son? San José Obrero. ¿San José Obrero? ¿Y suelen venir? Acá no, pero el que está sobre la Arturo Frondizi, sí. ¿Y a usted qué le parece esta oportunidad de acceder a alimentos más económicos? Excelente precio. Para mí, lo más económico que puede haber. Muy buen precio. Por eso nosotros siempre, cuando hay feria, nos vamos en la feria a comprar. Conviene venir a buscar un poco de verdura, esas cosas. ¿Y qué tal la calidad? Muy buena, muy buena, sí. Muy buena. ¿De qué barrio es? Acá Fontana. Fontana, sí. ¿Y qué le parece esta oportunidad de que tenemos los formoseños de acceder a buen precio? Y me parece muy bien porque es una ayuda para la familia. Así que yo siempre vengo a buscar un poco de verdura y algunas frutas, sí hay. Pero hay que venir temprano.